Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, Camila Sodi compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que luce su rostro con una mascarilla mientras canta una canción. Los seguidores de la actriz se mostraron fascinados por la, bien y bonito, que canta Sodi, incluso, varios opinaron que canta mejor que su tía Thalía. Las bellas damas del crimen, escribió Sodi junto al vídeo que a la mañana de hoy miércoles sumaba casi 230.000 reproducciones. Sus fans la animaron a incursionar realmente como cantante, pues, no lo hace nada mal, dijeron. El Universal, GMA 18 de julio de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 x resultados de la encuesta.